Música Dele, dele Berito Dele Berito El abuelo quiere un besito Quiere un besito Chabelito Esa es mi abuelo Dóle la troncita 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 ¡Gracias! 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 Señoras, que no se pare la música. ¡Ahí está don Mauricio! Aquí parías, es el gran amigo mío que dice que... que dice que dice... ¡Jajajajajaja! ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.